Gracias al programa de atención a niños y adolescentes migrantes no acompañados del sistema estatal DIF, fue posible la repatriación de 14 adolescentes que fallidamente intentaron cruzar la frontera de manera ilegal. Me deja muchos sentimientos encontrados, veo en principio caras tristes, caras tristes de los papás porque sé que invirtieron dinero para que sus hijos se pudieran ir y no lo lograron. A la vez veo caras de felicidad por saber que regresaron y regresaron con bien cuando la situación pudo haber sido diferente. A mí sí me llena de alegría estar con ustedes esta tarde en la que estamos celebrando que 14 menores poblanos que permanecían en albergues fronterizos de Sonora y Tamaulipas después de un fallido intento por cruzar la frontera como migrantes. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.